¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Montse Palacios. Bienvenido y bienvenida a mi canal. Muchas gracias por haberle dado play a este video. Hoy en la bonita sección Saludo Mental te traigo cómo crear un espacio para meditar desde cero, desde nothing, desde no tengo nada. Así es que vamos a empezar. Bueno, pues te traigo este video porque ya sabes, el 2020 explotó, ya estamos en el 2021 y todavía no encontramos una mejora a esta pandemia y se dio mucho que en el 2020 decían, no, es que por tu salud mental tienes que meditar y te tienes que relajar y no te estreses, todo va a pasar y todo va a estar bien y encierras en una cuarentena, pero no te preocupes porque todo va a estar mejor si medita. Y bueno, como se puso muy de moda esta onda de la meditación, esta onda de que estar zen, estar calmados, no pasa nada, el COVID no nos detiene, vamos a mentalizarnos y todos a meditar. Bueno, pues por eso te traigo este video porque se puso muy de moda como el meditar y como muy, muy este, sí, pues muy de moda. Digamos que siempre he estado ahí y siempre te lo hemos estado diciendo. Las personas que meditamos siempre le decimos a otras, ay, ponte a meditar, pero no es fácil, este, pero siempre lo decimos, ¿no? Entonces las personas que meditamos, si tú eres una persona que medita como yo, seguramente le has dicho a alguien, no, es que medita, no pasa nada y no te estreses y medita y esto. Entonces, pues te quiero mostrar el espacio que yo creé para meditar y pues sí, pues vamos a ver, ¿qué te parece? Bienvenidos a mi espacio para meditar. No, no es cierto, este no es mi espacio para meditar. Este pequeñito espacio es para meditar y lo tengo en donde guardo cositas y ahí tengo algunos zapatos, acá tengo otros zapatos, acá tengo zapatos, un clóset, ¿no? Entonces es parte de un, de un clóset. Aquí hay un espejo, hola, ¿cómo están? Lo que hagas de cuenta es poner un tapete de yoga, un mat, el más cómodo, para mí es este el más cómodo y el más padre de color, verde, obvio, ahí en el piso. Más de cuenta que aquí doblo mi mat, lo pongo bien, bien puesto, ahí lo pongo y ahí estoy lista. Aquí quedo lista. Ahí se ve bien, ahí me veo bien, más o menos. Aquí a la mano siempre tengo mi bocina, que es donde conecto mi teléfono y ahí es donde pongo las meditaciones. Mira, es que yo soy multifacética. Yo, haz de cuenta, depende de cómo me sienta, llego aquí, aquí al, 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 este, al tarcito de meditación y haz de cuenta que a veces estoy como que nada más quiero concentrarme en mi respiración y solamente hago meditación de respiraciones. A veces el mala recitando un mantra, a veces cantando, a veces con el cuenco, a veces, a veces toco el tambor, a veces nada más me da por escuchar música de handband, poner, poner la música en mi, en mi, en mi bocinita esta que está aquí, eh, pongo la música y me concentro y empiezo a recitar un mantra. Eh, a veces me da por, te digo, porque haz de cuenta que, eh, no sé, traigo un, no sé, un, un, un bloqueo mental y entonces digo, ¿sabes qué? Voy a agarrar mi, mi cuarzo, lo voy a activar y voy a pensar en desbloquear mi mente, desbloquear mi mente, desbloquear mi mente, ¿no? Entonces, eh, no sé, como que soy como multifacética para las, las meditaciones, depende mucho de, de qué es lo que necesito, que si para dormir, que si para concentrarme, que si para dejar de tener miedo, ¿sabes? Como que, eh, no sé, o sea, como que soy muy multifacética, pero esto sí lo uso, es lo que más he estado usando este año, la verdad, o sea, los malas, entonces, si quieres que te enseñe a usar un mala, me encantaría saberlo, así es que comenta aquí abajito y yo creo que por Instagram te lo puedo compartir, te puedo compartir un videíto, un video por Instagram de cómo usar un mala, la verdad es que es bien sencillo y me gusta mucho este, bueno, ya sabes, yo todo lo verde y me encanta. Aquí tengo también a la mano mis inciensos, que a mí me gusta mucho el olor del sándalo, el copal blanco y compré este para probar a qué, a qué olía y es de aceite de cedro y rosas, la verdad es que se me hizo un olor tan rico, o sea, como que no huele tan fuerte a rosas, recomiendo mucho esta marca que se llama Nicté y ahora de este lado, vente para acá. Bueno, de este lado representando a la tierra tenemos las piedras y las plantas, ya sabes que, bueno, a mí me gusta mucho el color verde, entonces traté de hacer este espacio muy verde, demasiado verde, yo amo el verde, o sea, me tranquiliza en todas sus facetas, verde menta, verde limón, verde, del que sea verde, a mí me fascina. Entonces, bueno, tenemos estas dos plantitas, luego de este lado tenemos esta adita, que, bueno, esta adita se llama Gump, me la regaló mi abuela cuando yo tenía como unos ocho años más o menos y luego ahí atrás tengo mi inciencero, para quemar incienso, ahorita te lo muestro bien. Acá tengo mi cuenco tibetano verde, que ya sabes que a mí me encanta, y tengo mi budita que me regaló mi mamá. Siempre dicen que es bueno tener en tu zona de meditación algo que represente a una deidad, a la deidad que tú creas, a la que le estás rezando en ese momento. Puede ser este, no sé si has visto que a veces tienen a Ganesha o a veces tienen a Krishna, no sé, tienen algún, alguna fotografía para meditar y para concentrarte en eso. Yo tengo a mi budita, porque pues no me hace recordar los malas, tiene aquí su collarcito de malas y tiene una turmalina negra que es súper poderosa y súper protectora. Ahí está. Luego tengo el helecho, tenemos acá el teléfono, o sea, el teléfono es esta planta. Y luego tengo acá mi campana, que también es una campana para meditar. Y bueno, pues tenemos las piedras, tengo los chakras representados y esta es mi piedra del año, es la amatista y por eso tengo una... a ver si se enfoca bien o no. Sí. Y por eso tengo una pirámide chiquitita de amatista, como puedes ver es bien chiquitita. Y ya está. Aquí está el mat, aquí estoy yo y listo. A veces, a veces suelo poner un vasito con agua, pero pues acá ya tengo representada el agua. A veces cuando me... cuando... cuando quiero dedicarle mi meditación a alguien, siempre, siempre prendo una vela. Bueno, yo he visto gente que... que medita con lo que sea, donde sea, cuando sea. Yo la verdad es que sí necesito como un espacio donde no haya tanto ruido para poder meditar, para poderme como concentrar. Y yo sí te recomiendo que estén los cuatro elementos representados. Los cuatro elementos los puedes representar. El agua, pues sirviendo un vasito de agua, un cuenquito con agua, algo que tenga algo líquido, de preferencia que sea agua. Y después de que termines tu meditación, esa agua, pum, al jardín o a una plantita, de preferencia tírala, pero a la regadera o al lavabo. Como que es que esa agua ya la moviste con tu energía. Entonces yo, yo considero que es mejor como tirarla en la regadera o en el lavabo. Luego el fuego lo puedes representar con una vela. Y la tierra la puedes representar poniendo alguna planta o con algún cristal, algún cuarzo, alguna piedra. Y el aire lo puedes representar o con un cuenco, o con una campana, o con un incienso. El aire está representado también ahí. Dicen que el incienso sirve pues como para purificar el ambiente. Yo he leído que es para que te concentres en un solo olor. Y entonces tu meditación se haga como más, o sea, como que te puedas concentrar en la meditación y no estés pensando en otras cosas. Entonces por eso es que tienes que pues oler algo, ¿sabes? Si no es un incienso puede ser algún aceite esencial que te puedas poner antes de tu meditación y ya está. Una cosa que yo he visto mucho en la gente medita con espejo enfrente. Vi, o sea, me metí a investigar cómo crear un espacio para meditar y vi muchas fotos de, haz de cuenta que está, que está en una esquina el espacio y en esa esquina hay un, hay un espejo y ya acá tiene cositas y plantitas y que si el tapete y que nos cojines. Dicen que es bueno tener un espejo, no sé por qué, yo estoy en contra de tener espejos a la hora de meditar y a la hora de hacer yoga. Entonces si por ejemplo yo tengo un espejo adelante, no me voy a concentrar en meditar. O sea, yo, yo, yo personalmente voy a estar viendo que si ya me sale una cana, que si ya tengo más arrugas, que si, entonces ya no me voy a concentrar en lo que estoy, en meditar. Entonces yo no recomiendo espejos, no sé para qué sirvan. Si tú meditas con un espejo, por favor, házmelo saber aquí abajo y cuéntanos a todos para qué utilizas tú el espejo. O sea, para qué se utiliza, por qué, por qué es importante tenerlo en el espacio para meditar. Ojo, tampoco medito yo con todas estas cosas, o sea, haz de cuenta que, que sí, a veces tengo todas las piedras aquí, ¿no? Pero a veces haz de cuenta que me quiero concentrar en alguna parte de mi cuerpo o en algún dolor emocional que tengo o en alguna cosa que tengo, no sé, voy a poner un ejemplo porque creo que no me estoy explicando bien. Haz de cuenta que tengo estas piedras aquí, pero a veces no medito con todas. Entonces, haz de cuenta que a veces, no sé, me duele el estómago por las emociones, porque traigo estreñido el estómago. Entonces voy a tomar citrino, el cuarzo citrino, y voy a meditar con este y me voy a enfocar a una meditación que sea para sanar ese dolor. Y entonces quito todas las demás, menos los cuarzos, me quedo con los cuarzos, y quito todo esto, y entonces me pongo a meditar y me pongo a hacer una meditación activando mi cuarzo citrino y activando, pues, mis emociones. Y, ¿sabes? Como que meditando pensando, haciéndolo pensado, ¿no? Para, para, para esa parte de mi cuerpo. Otro tip que yo te doy es siempre, haz de cuenta que si vas a ocupar algún cristal, algún cuarzo para, para meditar, algún, alguna, sí, alguna piedra, algún, no sé, para, para potencializar tu meditación, siempre, siempre después de, de que hayas hecho tu meditación, siempre llévalo al lavabo y que le caiga agua para que se, se vaya toda la energía que le dejaste a la piedra. Entonces, eso es, eso es súper básico. Otra de las cosas que te recomiendo es que este espacio que tú vas a crear para meditar sea solamente tuyo. Bueno, si lo quieres compartir, está bien, pero tiene que tener elementos que te representen a ti, que sean muy tuyos. Por ejemplo, te digo, a mí me encanta el color verde, yo, yo, tapete verde, mala verde, de cuerco verde, las plantitas muy verdes. ¿Por qué? Porque me gusta mucho el color verde. Entonces, el, el color verde para mí es como mi zona de confort. Entonces, yo trato de que todo lo que tengo aquí, los elementos sean muy verdes, ¿sabes? Porque me llevan como a una zona de confort, a una zona de calma, a una zona de paz, a una zona de, de conectarme conmigo misma. A ti te puede gustar el color morado, o los rojos, o los amarillos. No pasa absolutamente nada, eh, pero sí tiene que ser algo muy tuyo. Algo que digas, aquí, en este espacio es donde me siento seguro o segura y me voy a poder concentrar. Bueno, otra de las cosas que es bien importante a la hora de meditar, eh, yo creo que ya no, tener donde, tener un espacio cómodo donde sentarte. O sea, no que te sientes y que ya te vayas a dormir, ¿no? Pero sí tener como algo cómodo que no estés al suelo. Hay gente que, te digo, hay gente que puede meditar, ahí sentado en el suelo o ahí acostado en cualquier, en cualquier lado puede meditar. Y eso lo admiro muchísimo. Pero, pues, habemos otras personas, personas normales, que, que, pues, sí necesitan un poquito más de conectarse con ese espacio de meditación, ¿no? Entonces, yo sí te recomiendo que pongas una almohadita, o si te duele la rodilla, o si, sabes, como que estés lo más cómodo y cómoda posible. Yo, por ejemplo, con este tapete de yoga que está como, como fluffy, o sea, como que es más rígido de los tapetes normales, yo la verdad es que me he acomodado muy bien con ese tapete, no me hace falta nada más, porque, o sea, estoy bien, ¿sabes? Como que si ya me empiezo a poner cojines y que si esto y que si almohadas, siento que me voy a dormir y ni me voy a, ni me voy a concentrar en nada. Como pudiste ver, no se necesitan muchísimas cosas para crear un espacio para meditar, no se necesita tampoco mucho dinero para, wow, hacer un súper cuarto de meditación. Yo creo que lo importante, como ya te lo mencioné, de tener un espacio para meditar es que sea tuyo, que tú lo decores, que sea tu esencia y que sean cosas que a ti te gusten. ¿Cuáles son los elementos como básicos? Dos, yo digo, para mi gusto serían el incienso, música relajante, música para meditar, que te voy a dejar acá abajito en la cajita de descripción unos playlists para que vayas, los cheques y te ayuden a concentrarte en tu meditación. Otra cosa muy importante, la deidad o algo que esté representando a quien alabas o lo que estás haciendo. Yo, por ejemplo, tengo este budita, pero puedes tener una imagen de tu dios, de tu diosa, de lo que tú creas, tener esa imagen ahí. No estar directo al piso. Puede ser una almohada, un cojín, un tapete de yoga, una toalla, una manta, algo que no te lleve directo al piso. Y para mí, esos básicos son para mí, como que lo que tiene que haber en un centro de meditación. Puede ser nada más un incienso y un tapete y listo. A mí me conviene así, a mí me gusta así y por eso lo tengo así. Ya sabes que a mí me encanta el verde. Así es que si me quieres regalar alguna cosa verde o si tú también eres fan del color verde, por favor, coméntalo aquí abajito o mándame un reglito verde. Si te gustó este video o si tú también meditas o si tú tienes un elemento en tu altar de meditación que sepas que yo no tengo o que me hace falta, por favor, coméntalo aquí abajito en la cajita de comentarios. Como ya te dije, seguramente que hay gente que sabe meditar, que no sabe meditar, que tiene un altar o que no tiene un altar o que lo va a crear. O sea, seguramente hay de todo en mi canal. Hay muchísimos suscriptores. Entonces, seguramente habíamos de gustos diferentes. Entonces, si tú tienes alguna idea de un altar de meditación o si dices, oye, ¿sabes qué, Monce? Tu altar está mal porque el Feng Shui dice y esto, por favor, házmelo saber. Yo ya sabes que leo todos y cada uno de los comentarios y trato de responder lo más pronto posible cada uno de tus comentarios. Si te gustaría que compartiera más videos sobre salud mental, pero la onda de la meditación, como, no sé, respiración, meditación con respiraciones o cómo respirar mejor o cómo empezar en el hábito del yoga o cómo, no sé, cómo utilizar los cuarzos, los cristales. Toda esta onda holística que ya sabes que también tengo porque tengo una parte como holística y terapéutica y así. Por favor, comenta aquí abajito qué más te gustaría ver sobre este mundo holístico, místico, espiritual que tengo. Entonces, por favor, coméntalo acá abajo y, no sé, pregúntame, pues pueden ser, no sé, preguntas o puedo hacer algunos videos o puedo responderte en Instagram también. Ahí estoy siendo muy activa y ahí estoy generando contenido, muchísimo más contenido del que no puedes ver en YouTube. Entonces, si quieres ahí o tienes alguna duda o, oye, Monce, es que cómo respiro o cómo le hago o qué son los malas o qué son los mudras o por qué meditas con tambor y no con flauta, ¿sabes? O sea, cosas así, cualquier pregunta sobre el mundo holístico, sobre cristales, sobre cuarzos, cualquiera que tú tengas, cualquier duda, por favor, cométala acá abajito y yo con todo gusto te leo y con todo gusto te respondo. Ya sabes que me tardo como dos, tres días en responder, pero sí lo hago, sí respondo. Y bueno, ahora sí, sin nada más que agregar, si te gustó este video, dale un bonito like y no se te olvide suscribirte acá abajito en el botoncito rojo que dice suscribirse, pícala ahí y automáticamente estarás suscrito o suscrita. A mí me harías muy feliz. Yo te lo agradezco mucho, cada suscriptor. ¡Mua! ¡Mua! Les mando un beso a cada suscriptor y a cada suscriptora. Muchas gracias por pertenecer a esta bonita familia, a mi familia, Monce Palacios. Y no se te olvide darle click a la campanita de notificación para que cada que yo suba un video, a ti te llegue la notificación y no te pierdas de ningún video mío. Te agradezco mucho por verme, por escucharme y nos vemos pronto.